Muy buenas tardes a todos los presentes y las presentes, agradecidos por esta oportunidad que tenemos de conducir estos trabajos, darle la bienvenida a la sociedad civil aquí presente, a los medios de comunicación y por supuesto a todos los compañeros y compañeras, diputados en general y diputados miembros de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta 62ª Legislatura. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, 23 de octubre de 2018. Para antes, pido amablemente al compañero diputado Eduardo Urbina Lucero, si nos puede auxiliar con el pase de lista. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Diputado Jesús Alfonso Montespiña. Diputado Héctor Raúl Castelo Montaño. Diputada Griselda Lorena Soto Almada. Diputado Norberto Ortega Torres. Diputado Jorge Villescuza Aguayo. Diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero. Diputada María Dolores del Río Sánchez. Hay quórum, presidente. Muchas gracias. Habiendo quórum legal, para celebrar esta reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pido a nuestra compañera, nos haga, compañera María Dolores del Río, diputada, nos haga el honor de realizar la lectura del orden del día, para someter la votación de los integrantes de esta comisión. Buenas tardes, gracias. Primero, número uno, orden del día, lista de asistencia declaratoria de coro. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tres, análisis, discusión y en su caso, dictaminación de los escritos de diversos ciudadanos con los que manifiestan su voluntad a esta soberanía de participar en el proceso de designación de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, la usura de la reunión. ¿Se está? Sí. Es todo, presidente. Muchas gracias. Antes de someter a con su consideración y aprobación el presente orden del día, quiero solicitar a este honorable cuerpo de diputados que integran esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, permitan que se incluya un punto cuarto y se recorra el actual cuarto para ser quinto, a efecto de desahogar el análisis, discusión y en su caso, dictaminación del escrito del secretario del Ayuntamiento del municipio de Villa Hidalgo, Sonora, mediante el cual hace del conocimiento de este Poder Legislativo de la defunción del presidente municipal de dicho órgano de gobierno y solicita la designación de la persona que deberá ocupar el cargo vacante. En ese sentido, someto a la consideración de quienes integramos esta Comisión del Orden del Día, quienes estén por la… Perdón, me detengo. En ese sentido, someto a la consideración de quienes integramos esta Comisión, el orden del día, con la inclusión del punto cuarto ya manifestado. Si están de acuerdo, por favor, de manera económica, manifiéstalo levantando su mano. bien, entonces daremos inicio a desahogar los puntos que contiene el orden del día de esta Asamblea. Y para desahogar el punto primero, someto al análisis, discusión y en su caso, dictaminación de los escritos diversos… Perdón, momento, momento, a ver, no es este el momento, ¿no? Nos falta este. está bien, primero es el de… y después es el… Ah, no, vamos a dejarlo al cuarto, que no lo habíamos subido, al quinto. Este es el tercero. Este es el tercero, perfecto, muy bien, aclarado el punto. Muy bien, compañeros diputados y diputadas, para desahogar el siguiente punto del orden del día, someto al análisis, discusión y en su caso, dictaminación de los escritos de diversos ciudadanos, con los que manifiestan su voluntad a esta soberanía, de participar en el proceso de designación de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, para lo cual se pone a su consideración, el presente asunto. ¿O quiere ser el resolutivo? ¿O si quiere que nos hagamos a la participación en lo general, directa? ¿Ustedes quieren? Pues yo por usted, no se siente consideración a la lectura de más. Yo diría el resolutivo, pero si quiere someterlo, evitemos un respeto. Pregúntale a los diputados, ya lo tiene, pero si quieres que lo vean. Ya lo tienen todos. Bien. Obra en manos de todos los integrantes de esta comisión, el dictamen, es, pregunto, el dictamen del punto tercero del orden del día, que es la referente a los candidatos a Fiscal General. ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo tienen? Lo acaban de entregar. Por protocolo, pregunto si es de leerse el dictamen en su totalidad o solo el resolutivo. Si están de acuerdo, manden participaciones. Yo solicitaría que se leyera todo, porque nos lo acaban de entregar. Sí, claro. Por favor. Estamos en acuerdo, lo manifestamos porque lo sometimos a consideración, levantando su mano. Bien. Los suscritos diputados, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta 62ª Legislatura, por acuerdo de la Presidencia, nos fueron turnados para estudio y dictamen los expedientes de los aspirantes a participar en el proceso de designación de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora. Registrados con motivo de la convocatoria pública emitida para tal efecto por este Poder Legislativo, razón por la cual sometemos a la consideración del Pleno, punto de acuerdo para integrar la propuesta con los candidatos idóneos al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, para enviarla al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, conforme lo establece el artículo 98, fracción primera de la Constitución Política, del Estado de Sonora. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92 y 94, fracciones primera, cuarta, artículo 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de los siguientes antecedentes. La Ley Número 96, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, en materia de combate a la corrupción, aprobada por esta soberanía en sesión del Pleno, celebrada el 30 de junio del 2016, y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el día 27 de noviembre de 2016, elevó a rango constitucional al Ministerio Público del Estado, estableciendo en el artículo 97 de la Constitución Política Estatal, que dicho ente se organizará en una Fiscalía General de Justicia del Estado, como un órgano público autónomo, gracias, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, a la cual le corresponde la persecución de todos los delitos. Asimismo, en dicho artículo, se estableció la creación de dos fiscalías especializadas, una en materia electoral y otra anticorrupción, ambas dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Por otra parte, en el artículo tercero transitorio de la Ley Número 96, en cita, se estableció lo siguiente. Artículo tercero, el Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, que se encuentra actualmente en funciones, queda designado y se ratifica por virtud de esta ley, como Fiscal General de Justicia del Estado, por el tiempo que establece el artículo 98 de esta Constitución. Con lo anterior, se ratificaba en el cargo de fiscal, al licenciado Rodolfo Arturo Montes de Ocamena, quien ya había sido nombrado como Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, y ratificado por la sexagésima primera legislatura de este Congreso, mediante acuerdo número 9 de fecha 29 de septiembre de 2015. Ahora bien, con fecha 5 de octubre del 18, el ciudadano Rodolfo Arturo Montes de Ocamena, presentó su renuncia con carácter de irrevocable, al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, ante la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, informando de dicha renuncia a este Poder Legislativo, con lo cual se actualiza lo dispuesto en el citado artículo 98 Constitucional, en el cual se consigna que, a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General de Justicia del Estado, este Poder Legislativo, cuenta con 20 días naturales para integrar una lista de, al menos cinco candidatos, aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente, la cual enviará al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, siendo la fecha límite el 25 de octubre de 2018. En tal sentido, el 5 de octubre de 2018, bajo el folio 0041, se recibió en oficialía de partes de este Congreso del Estado, escrito del ciudadano Rodolfo Arturo Montes de Ocamena, con el que presenta su formal renuncia, con carácter de irrevocable, al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, turnándose a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la pasada sesión del día 11 de octubre del año en curso. Por otra parte, preciso señalar, que por disposición de los artículos 99 y 114 de la Constitución, de la Constitución Política del Estado de Sonora, las personas que sean seleccionados por este Poder Legislativo, como candidatos a Fiscal General, deben cubrir los requisitos que señalan las fracciones primera a la quinta, del artículo 95 de la Constitución Política Federal, los cuales son, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Segundo, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación. Tercero, poseer el día de la designación una antigüedad mínima de 10 años, con una antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Cuarto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite, pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. y quinto, haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación. Para esos efectos y para garantizar la participación de la ciudadanía, en este importante proceso de nombramiento del nuevo Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentamos una iniciativa para que esta soberanía emite, emitiera una convocatoria para que las personas que considerasen que cumplen con los requisitos para ocupar el cargo, presentaran su solicitud por escrito y la documentación con que acrediten el cumplimiento de dichos requisitos, dentro del plazo comprendido del 16 al 20 de octubre de 2018, con un horario de 9 a 18 horas. En la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor del Poder Legislativo, cito, en calles Allende y Tehuantepec, Planta Baja, Edificio del Poder Legislativo, Colonia Las Palmas, Hermosillo, Sonora. Como consecuencia de lo anterior, a esta Comisión Dictaminadora, nos fueron turnados los expedientes de los aspirantes al cargo, publicándose la lista de aspirantes en la página de internet del Congreso del Estado, el día 22 de octubre del año en curso, en cumplimiento a lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria pública para el proceso de designación del Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, siendo los siguientes. El orden en el que aparecen, son en el orden que se recibieron en la Oficialía de Partes las solicitudes. Gilberto Ayón Reyes, Judit Amalia Padilla Tiznado, Héctor Hernández García, Óscar Sotelo Vadilla, Javier Alfonso Pérez Chávez, Julio Javier Montalvo López, Claudia Verónica Guanatá Vera, José Izazi Siqueiros, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, José de Jesús Mercado Contreras, Juan Francisco Alcaraz García, Daniel Velasco Hernández, Ramón Ángel Orozco Bustamante, Luis Carlos Monjes Cárcega, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, Víctor Bonillas Murrieta, Jesús Ambrosio Escalante Lapisco, Ana Luisa Chávez Aro, Lourdes Rivera Valle, Claudia Indira Contreras Córdoba, René Francisco Luna Sujish, Francisco Javier Dueñas Mercado, Rafael Acuña Griego, Octavio Grijalva Vásquez, Jesús Ariel Gándara Toledo, Martín Gerardo Murrieta Romero, Ramón Armando Álvarez Nájera, Mariela Irene Vivas Ponce, Jesús Gabino Cabanillas Herrera, Héctor Contreras Pérez, Abel Murrieta Gutiérrez, Carlos Enrique Aubri Lemarroy, José Enrique Guerra Furcade, Ricardo Daniel Álvarez Ojeda, Régulo Ríos Cervantes, Rafael Ramírez Leiva, Luis Alberto Ruiz Coronado, Abelardo Alberto Rodríguez Urias, Francisco Javier Carrasco Valenzuela, Gerardo Pérez Fuentes. Cabe hacer mención que la ciudadana Doralina Navarro Villarreal presentó su registro el día lunes 22 de octubre del 2018, esto es, dos días después de haber concluido el plazo para registrarse, por lo que no se validó el registro de esta aspirante por presentarse fuera de tiempo y forma establecidos, de conformidad con lo que establece la base cuarta de la convocatoria en mención. Y es importante señalar también que si bien es cierto el objetivo de emitir una convocatoria pública es garantizar la posibilidad de que cualquier ciudadano interesado pueda registrarse, es de suma importancia que todos tengan la misma oportunidad de igualdad de circunstancias. De ahí, que sería injusto admitir este registro extemporáneo, ya que de permitirlo se estaría concediendo un plazo adicional a una sola persona, lo que rompe con el principio de igualdad para todos los ciudadanos aspirantes. Una vez realizado lo anterior, esta comisión dictaminadora debe analizar los expedientes de los aspirantes registrados en tiempo y forma a efecto de poner la lista de candidatos idóneos al cargo de fiscal general ante el pleno de este poder legislativo y una vez que sea aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente, se enviará al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. Expuesto lo anterior, los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, procedemos a fundamentar el presente dictamen bajo las siguientes consideraciones. Primera, es facultad constitucional y de orden legal de los diputados del Congreso del Estado iniciar ante este órgano legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado. Atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y la fracción 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Segunda, conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Tercera, el Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción 35 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Cuarta, a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, este Poder Legislativo debe integrar una lista de al menos cinco candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual se enviará al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado en estricto cumplimiento a lo que establece el artículo 98, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Sonora. Repito por la pausa, artículo 98, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Sonora. Quinta, una vez que nos fueron tornados los expedientes de los aspirantes registrados con base en la convocatoria pública aprobada mediante acuerdo número 34 de fecha 15 de octubre del 2018, se llevó a cabo el análisis de la documentación presentada por cada uno de los aspirantes al cargo, obteniéndose los siguientes resultados. diputados. Ni cuando era maestro me ponían tanta tensión, creo que estoy mejor de diputado que de maestro. Los aspirantes Judith Amalia Padilla Tiznado y Héctor Hernández García presentan cada uno título profesional con una antigüedad menor a la establecida en la fracción tercera del artículo 95 de la Constitución Política Federal que es de 10 años, razón por la cual no pueden ser tomados en cuenta al tener títulos expedidos con 8 y 5 años de antigüedad respectivamente. Por lo que toca a la aspirante María Irene Vivas Ponce, no presentó documentos que acrediten su ciudadanía mexicana por nacimiento tal y como lo exige la fracción primera del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de igual forma no puede ser tomada en consideración. En lo que respecta a los aspirantes Francisco Javier Dueñas Mercado Francisco Javier Dueñas Mercado, Martín Gerardo Murrieta Romero y Régulo Río Cervantes no presentaron los documentos necesarios para acreditar lo dispuesto en las fracciones primera, segunda, cuarta y quinta del artículo 95 de la Constitución Federal. Consistentes en acta de nacimiento para acreditar ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, carta bajo protesta de decir verdad de que ha residido los últimos dos años en el país y carta bajo protesta de decir verdad de que no ha sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, ni por robo, fraude, falsificación abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público. En virtud de lo anterior, la aspiración de los seis ciudadanos antes mencionados no puede ser tomada en consideración para la integración de la lista de candidatos al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, ya que no reúne los requisitos que establece el artículo 95 de la Constitución Federal y que tiene relación con los diversos numerales 99 y 114 de la Constitución Política Local. Ahora bien, atendiendo a que esta comisión valoró como importante que los aspirantes a dicho cargo no tengan relación alguna con partidos políticos y o representantes o directivos de estos, diputados de la sexagésima segunda legislatura, miembros del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado o funcionarios de nivel director general o su equivalente de cualquiera de los tres poderes del Estado, es por lo anterior, se solicitó una carta en el inciso H de la base tercera de la convocatoria respecto a tener los conflictos de intereses señalados al respecto, sólo cinco aspirantes se hicieron manifestación al respecto, los cuales son la ciudadana Claudia Verónica Guanatá Vera manifestó pertenecer a la primera generación de mujeres del Partido Revolucionario Institucional, el ciudadano Raúl Ramírez Ramírez manifestó haber integrado la lista de diputados federales plurinominales por Movimiento Ciudadano, por lo que puede deducirse que tiene una relación cercana con la dirigencia de ese partido. El ciudadano Luis Carlos Monge Escárcega aseguró tener una relación de parentesco espiritual con el ciudadano José Luis Gámez García, miembro activo del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. El ciudadano Jesús Ambrosio Escalante Lapisco dijo tener un despacho de abogado en materia electoral en el que tiene relación de tipo laboral con diversos dirigentes partidistas actualmente en funciones. El ciudadano Ricardo Daniel Álvarez Ojeda manifestó que fue candidato a la presidencia municipal de Altar Sonora por Movimiento Ciudadano por lo que se deduce una relación cercana con la actual directiva de ese partido. Por otra parte esta comisión en atención a los currículums y planes de trabajo presentados por cada aspirante llevó a cabo una valoración respecto a si se presentó plan de trabajo si los aspirantes a través de su conformación y trayectoria pública son aptos o no para ocupar el citado cargo y la experiencia profesional con que cuentan los aspirantes. Dándonos el siguiente resultado. Una vez más es en el orden que aparecieron sus solicitudes. Aspirante número uno Gilberto Ayón Reyes. Como lo expresa el texto en lo general no es una ponderación es una valoración nada más no estamos ponderando quién es mejor ni nada es una valoración de. ¿Quién la hizo esa valoración? ¿Quién la hizo? Esta valoración se hizo a través del resultado del análisis de los expedientes a través de jurídico. Pero el análisis ¿quién lo hizo? A través de jurídico le repito. Jurídico el departamento jurídico sí. Repito a ver no nos adelantemos para que no haya confusión. ¿Concluyo la idea? Nomás solicitaría terminar el dictamen sobre cualquier observación que se tenga sobre el dictamen entramos a discusión para no parar la lectura. Ese era el punto gracias diputado ese era el punto y anticipo pues para que no haya prejuicios no es esta una ponderación de quién es mejor ni quién es es decir por eso aclaré el número uno mencionado no es el mejor es simplemente la lista en que aparecieron sus solicitudes en este congreso pues en la oficialía partes. Queda aclarado el punto ¿verdad? Diputados Gracias Gilberto Ayón Reyes presentó plan de trabajo sí aptitud de acuerdo a su formación y trayectoria pública es apto experiencia profesional a partir de su titulación 10 años Oscar Sotelo Vadilla plan de trabajo sí apto antigüedad 12 años 3 Javier Alfonso Pérez Chávez plan de trabajo sí apto 22 años de antigüedad Julio Javier Montalvo López plan de trabajo sí apto 22 años perdón ya lo había repetido ya lo había mencionado perdón la repetición Claudia Verónica Guanatá Vera apta plan de trabajo sí 20 años de antigüedad José Isaí Siqueiros sí presenta plan de trabajo apto 13 años de antigüedad Raúl Arturo Ramírez Ramírez sí presenta plan de trabajo es apto 15 años de antigüedad José de Jesús Mercado Contreras sí presenta plan de trabajo considerado apto 21 años de antigüedad Juan Francisco Alcaraz García plan de trabajo sí apto 21 años Daniel Velasco Hernández sí presenta plan de trabajo es apto 27 años de antigüedad Ramón Ángel Orozco Bustamante sí presenta plan de trabajo es apto con 26 años de antigüedad Luis Carlos Monge Escárcega no presenta plan de trabajo resulta apto con 32 años de antigüedad Ramón Tadeo Gradías Enríquez sí presenta plan de trabajo resulta apto con 15 años de antigüedad Víctor Bonillas Murrieta sí presenta plan de trabajo resulta apto con 22 años de antigüedad Jesús Ambrosio Escalante Lapisco sí presenta plan de trabajo resulta apto con 29 años de antigüedad Ana Luisa Chávez Aro sí presenta plan de trabajo resulta apta con 21 años de antigüedad Lourdes Rivera Valle sí presenta plan de trabajo apto con 26 años de antigüedad Claudia Indira Contreras Córdoba sí presenta plan de trabajo resulta apta con 20 años de antigüedad 19 René Francisco Luna Zúgich sí presenta plan de trabajo apto con 13 años de antigüedad Rafael Acuña Griego sí presenta plan de trabajo resulta apto con 47 años de antigüedad Octavio Grijalva Vázquez sí presenta plan de trabajo resulta apto con 23 años de antigüedad Jesús Ariel Gándara Toledo sí presenta plan apto 13 años Ramón Armando Álvarez Nájera sí presenta plan apto 28 años Jesús Gavino Cabanillas Herrera sí presenta plan apto con 30 años Héctor Contreras Pérez sí presenta plan apto con 32 años Abel Murrieta Gutiérrez sí presenta plan apto con 33 años Carlos Enrique Aubry Lemarroy sí presenta plan apto con 48 años José Enrique Guerra Forcade sí presenta plan resulta no apto con 13 años 29 Ricardo Daniel Álvarez Ojeda sí presenta plan resulta apto con 14 años Rafael Ramírez Leiva sí presenta plan resulta apto con 42 años de antigüedad Luis Alberto Ruiz Coronado si presenta si presenta apto 22 años Abelardo Alberto Rodríguez Uría si presenta plan apto con 15 años Francisco Javier Carrasco Valenzuela si presenta plan apto con 19 años Gerardo Pérez Fuentes si presenta plan de trabajo resulta apto con 24 años candidatos candidatos idóneos al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora son los siguientes ciudadanos Gilberto Ayón Reyes Oscar Sotelo Vadilla Javier Alfonso Pérez Chávez Julio Javier Montalvo López Claudia Verónica Guanatavera José Izazi Siqueiros Raúl Arturo Ramírez Ramírez José de Jesús Mercado Contreras Juan Francisco Alcaraz García Daniel Velasco Hernández Ramón Ángel Orozco Bustamante Luis Carlos Monge Escárcega Ramón Tadeo Gradías Enríquez Víctor Bonillas Murrieta Jesús Ambrosio Escalante Lapisco Ana Luisa Chávez Aro Lourdes Rivera Valle Claudia Indira Contreras Córdoba René Francisco Luna Zujis Rafael Acuña Griego Octavio Grijalva Vásquez Jesús Ariel Gandara Toledo Ramón Armando Álvarez Nájera Jesús Gavino Cabanillas Herrera Héctor Contreras Pérez Abel Murrieta Gutiérrez Carlos Enrique Aubri Lemarroy José Enrique Guerra Furcade Ricardo Daniel Álvarez Ojeda Rafael Ramírez Leiva Luis Alberto Ruiz Coronado Abelardo Alberto Rodríguez Urias Francisco Javier Carrasco Valenzuela Gerardo Pérez Fuentes Es importante mencionar la participación de la ciudadanía traducida en manifestaciones de apoyo a los aspirantes registrados las cuales fueron tomadas en cuenta para la selección de los candidatos idóneos que son materia del presente dictamen su espontaneidad y genuino interés en la materia contabilizándose 21 muestras de apoyo para el ciudadano Óscar Sotelo Vadilla 12 a favor del ciudadano Juan Francisco Alcaraz García 7 para el ciudadano René Francisco Luna Sugis una muestra de apoyo para el ciudadano Rafael Acuña Griego una para Octavio Grijalba Vázquez una expresión ciudadana a favor del ciudadano Francisco Javier Carrasco Valenzuela esto es nada más esa alusión en las apuntadas condiciones con apoyo a lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora sometemos a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo único el Congreso del Estado de Sonora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 fracción primera de la Constitución Política del Estado de Sonora resuelve enviar al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Sonora la lista de candidatos al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora integrada por los siguientes aspirantes por ser considerados idóneos Gilberto Ayón Reyes Oscar Sotelo Vadilla Javier Alfonso Pérez Chávez Julio Javier Montalvo López Claudia Verónica Guanatavera José Isasi Siqueiros Raúl Arturo Ramírez Ramírez José de Jesús Mercado Contreras Juan Francisco Alcaraz García Daniel Velasco Hernández Ramón Ángel Orozco Bustamante Luis Carlos Monge Escárcega Ramón Tadeo Gradías Enríquez Víctor Bonillas Murrieta Jesús Ambrosio Escalante Lapisco Ana Luisa Chávez Aro Lourde Rivera Valle Claudia Indira Contreras Córdoba René Francisco Leonas Sujich Rafael Acuña Griego Octavio Grijalva Vásquez Jesús Ariel Gandara Toledo Ramón Armando Álvarez Nájera Jesús Gabino Cabanilla Serrera Héctor Contreras Pérez Abel Murrieta Gutiérrez Carlos Enrique Auri Lemarroy José Enrique Guerra Forcade Ricardo Daniel Álvarez Ojeda Rafael Ramírez Leiva Luis Alberto Ruiz Coronado Abelardo Alberto Rodríguez Urias Francisco Javier Carrasco Valenzuela y Gerardo Pérez Fuentes Segundo Remítase de manera anexa al presente acuerdo un disco compacto en el cual se contengan todos los documentos presentados por los aspirantes que se señalan en el punto primero de este acuerdo Tercero Se exhorta al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Sonora para que realice lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Sonora en un tiempo menor al establecido en dicho precepto esto debido a la urgencia que amerita la designación de referencia por estimar que el presente dictamen debe ser considerado como de obvia resolución con fundamento nuevo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Sonora se solicita la dispensa al trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria sala de comisiones del Honorable Congreso del Estado Constituyente Sonorense de 1917 Hermosillo Sonora a 23 de octubre diputado Jesús Alonso Montes Piña diputado Héctor Raúl Castelo Montaño diputada Griselda Lorena Soto Almada diputado Norberto Ortega Torres diputado Jorge Villescuza Guayo diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero diputada María Dolores del Río Sánchez Bien A este honorable esta comisión pongo a su consideración en lo general el presente dictamen yo solicito un receso para para analizar un punto con con los compañeros a ver voy a nada más porque si nos fuésemos a receso tendría que dejar con la mano levantada le doy la palabra a la compañera diputada y luego retomo su participación estaría de acuerdo en el receso nada más que antes quisiera manifestar algunas cosas de lo que aquí se leyó primero veo que algunos ciudadanos que ellos declararon tener conflicto de intereses fueron incluidos aquí pero quienes no lo manifestaron aunque también lo tienen me parece que deben quedar incluidos en el caso del ciudadano Jesús Ambrosio Escalante que sí dice dijo tener un despacho de abogados en materia electoral en el que tiene relación de tipo laboral con diversos dirigentes partidistas yo sí quisiera que quedara además claro que es representante del PRI o sea no con diversos es del PRI esa sería una la segunda en el caso del ciudadano René Luna Zúgich que fue funcionario de la administración anterior creo que también ahí hay un conflicto de interés puesto que hay asuntos en la fiscalía que tienen que ver con la administración anterior y el tercer tema el que tiene que ver con Abel Murrieta que tiene que ver con él que aunque él no lo manifestó pues es sabido que fue diputado federal del PRI y que quiso ser candidato en este año entonces yo creo que si hubo gente que fue lo suficientemente honesta para manifestar el conflicto de interés que tenía creo que deben quedar incluidos las otras personas también independientemente del receso Cabe mencionar que tanto tanto el conflicto de intereses como el hecho de la realización de un plan de trabajo enfocado o con énfasis en los derechos humanos son dos son dos puntos que le adicionamos nosotros en la comisión mas no son puntos considerados en la constitución política o se eliminan todos presidente si, si claro nada más voy a hacer la precisión por lo cual no no limita o no impide a un ciudadano si el ser militante o miembro activo de algún partido o tener parentescos y demás es decir tener conflicto de intereses no lo limita en sus facultades de participar siendo si el caso que será un punto a valorar si por quien en su momento constitucionalmente tenga la facultad de eliminar candidatos la obligatoriedad es por supuesto respetar los derechos y garantías de todos los ciudadanos respetando la constitución en los puntos que limita o que faculta la misma a cada ciudadano para su inclusión para su participación en el caso que nos que nos ocupa en este momento es nada más la observación pues que tenemos que hacer muy puntuales al respecto adelante diputado Urbina gracias presidente es en el mismo sentido si nomás un poquito por el tema creo que si es lamentable que algunos candidatos no hayan utilizado la oportunidad de manifestar en el conflicto de interés obviamente hemos de recordar que es un escrito digamos voluntario donde manifiesten de decir la verdad obviamente es un fallo de la verdad debe ser un criterio que debemos de considerar o se deberá considerar en un futuro más sin embargo si hay que aclarar que es un conflicto de interés conflicto de interés no requiere que sean pierdan su capacidad de ser electos o no simplemente manifiesta pone arriba de la mesa cuál es su situación respecto a ellos obviamente y lo digo muy claro con el tema de me preocupa el comentario respecto a René Luna dependientemente que el hecho de tener haber funcionado con un gobierno y tener una investigación abierta pues otra vez estamos en un proceso judicial y creo que es correcto decir que hasta que alguien tenga sentencia definitiva no debe ser discriminado por tener una investigación y pudiera ser de cualquier partido y de cualquier índole simplemente es incorrecto decir que porque alguien está siendo investigado pues ya debería estar marcado en un dictamen comparto y voy a respaldar el tema en el sentido de que se quite del dictamen el tema de los de los escritos por decir digamos por mantener un piso parejo para todos los aspirantes creo que el incluirlo sería algo negativo porque estamos digamos en lo personal no conozco a las personas conozco a René pero no conozco a las otras dos entonces no sé si es abogado del PRI o no entonces no me permitiría votar a oídas si es es abogado de un despacho o otro entonces como no lo sé como no lo sé yo lo pediría es en un afán de no que este no sea el gran tema pues separemos el tema independientemente que lo que pediríamos es que vaya incluido los documentos que manifestaron cada uno yo me imagino que las tres personas son públicas su conflicto de interés por así considerarlo y seguramente el comité ciudadano tendrá la valoración o nosotros al momento de regresar a la votación pues tendremos considerar esos criterios más sin embargo me preocupa más sumar cuestiones de oídas que quitar entonces si es un conflicto yo lo que pediría pues quitemos el tema simplemente manifestar pues que en los escritos ellos presentaron ese documento y hay otros que simplemente no lo presentaron así es gracias presidente así es claro claro bien vamos a pongo a consideración de esta comisión a todos los integrantes diputadas diputados la solicitud que hace el compañero diputado Castelo de un receso 10 minutos 15 minutos de 15 minutos a su consideración si es de aceptarse manifiestenlo levantando su mano son las 19 horas con 20 minutos lo cual quiere decir que a las 19 con 30 reanudamos bien solicito al diputado Eduardo Urbina nos haga el favor de notificar si ahí tenemos quórum para reiniciar los trabajos bueno gracias presidente Jesús Alfonso Montespiña presente diputado Héctor Raúl Castelo Montaño presente diputada Griselda Lorena Soto Almada presente diputado Norberto Ortega Torres presente diputado Jorge Villescuza Aguayo presente diputado Jesús Salvador Urbina Lucero presente diputada María Dolores del Río Sánchez hay quórum presente muchas gracias habiendo el quórum legal retomamos los trabajos de esta sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de este día 23 de octubre de 2018 de acuerdo al punto en el que nos encontramos he de preguntar a esta comisión si es de aprobarse en lo general el dictamen de acuerdo mande quería hacer una en relación al receso que solicitamos primero estamos en lo general su intervención sí en lo general en función de acercarnos lo más posible a un fiscal legitimado y alejarnos lo más posible a la simulación y a no ser solamente que el Congreso sea una ventanilla o una oficialía de partes y revisar de una manera más más confiable los expedientes de cada uno de las personas que se registraron yo creo que es prudente solicitar un receso más amplio del día de mañana que se nos dé todo el día de mañana para poder nosotros tener la oportunidad de revisar principalmente los expedientes y poder reducir la lista en función de lo que ahorita comentábamos en relación al conflicto de intereses y entre otros antecedentes de los compañeros registrados concretamente solicito un nuevo receso amplio para el día de mañana adelante no más no más un poquito consultar al jurídico si no sacamos el dictamen hoy no se publica y el jueves no podría ser votado me preocupa así es digo independientemente no más para saber si qué restricciones jurídicas pudiéramos tener porque tenemos el límite el jueves el plazo perentorio es el jueves no es no es posible no es posible concederlo debido a que los tiempos constitucionales se agotan y no estaríamos en condición de subirlo al pleno del día jueves 25 toda vez que hoy a las 12 de la noche tendría que subirse este este dictamen a la gaceta para poder ser sometido al al pleno del jueves y no nos darían los tiempos que nosotros tenemos constitucionales para atender este este punto de tal suerte que por concepto constitucional no estamos en condiciones de conceder este nuevo receso tan amplio que el diputado Castelo propone tenemos no son a partir de la renuncia saquen cuentas y vean que estamos ya es el día 25 el plazo perentorio para este congreso el enviar el listado al consejo ciudadano de diputado si me permite no más recordar que los diputados que estén aunque no pertenezcan a la comisión tienen derecho a voz entonces para evitar un diálogo constitutivo entonces lo que pediría es si las diputadas tienen algo que comentar evitar el diálogo vertical si tienen algo que comentar si con gusto pida su participación y se lo damos claro diputada entiendo el tema de la publicación solamente quiero hacer notar que la gaceta parlamentaria no estuvo a tiempo la vez pasada y no pasó nada y yo creo que podría extenderse si no se puede pues pedir un receso hasta las 11 de la noche y que entonces el jurídico esté a las 12 empiece a capturar pero yo sí quiero señalar algo presidente que se lo dije en lo personal pero lo quiero hacer notar y creo que debe de quedar también por escrito primero a nosotros integrantes de la comisión no sé si a todos los demás pero en mi caso hasta el día de ayer nos entregaron los expedientes salió primero la lista en los medios de comunicación antes de ser entregada a los diputados y eso a mí me parece muy delicado porque al final de cuentas no es un tema menor el que estamos discutiendo lo único que estamos solicitando es más tiempo para revisar y ver si esta lista se puede hacer un poco más pequeña es todo ¿no? Sí cabe mencionar que no fue una situación voluntaria la filtración toda vez que hubo medios presentes en la oficialía aparte mientras estaba en la recepción de documentos quizás sea ese el motivo por el cual se filtró pero el mecanismo se siguió y se puso a disposición de todos los miembros de esta comisión el día de ayer los expedientes vía electrónico donde tuvieron la oportunidad seguramente espero así haya sido en la responsabilidad que todos tenemos de atender con la celeridad y con el profesionalismo que esto y el grado además de importancia que esto amerita que hayan tenido a bien realizar la inspección de ese documento electrónico donde el contenido era precisamente todos estos expedientes pero en digital de ahí entonces que el tiempo lo tuvimos en igualdad de circunstancias los miembros de esta comisión adelante diputado gracias presidente no más un poquito una pregunta a la diputada dolores lo que está sugeriendo es que como ya se violó en algún momento un artículo de la ley orgánica lo permitamos otra vez si entendí bien y yo no tenía conocimiento que no había estado la gaceta en tiempo entonces lo que pediría es se lo pido a todos es no caigamos en ese tipo de complacencia si ya fallamos una vez volver a fallar yo estoy de acuerdo un resto hasta las 11 lo que pediría es apegarnos mucho inclusive yo sugería a ver hay formas de obtener la certeza de que el juez podemos meter el punto de acuerdo aunque no se publique en gaceta no se puede obviar de ningún modo si votamos si hay un artículo ¿no? no entonces yo lo que diría es no caigamos en eso yo no tengo problema que sea a las 11 yo no tengo ningún problema me preocupa que no veo el mecanismo y lo he externado en lo corto con varios diputados yo no veo el mecanismo también a mí se me presentó ayer los documentos entre un análisis de cada uno de ellos los puedo volver a leer digo con todo gusto de aquí a las 11 pero a mí lo que me preocupa es y lo que pide a los compañeros es qué están sugiriendo o sea cuál es la sugerencia si la sugerencia es reducir la lista es bajo qué metodología o sea de una vez a lo mejor lo podríamos discutir ahorita porque estoy un poquito perdido en qué va a pasar de aquí a las 11 que no pueda pasar ahorita por lo menos yo en lo personal sí tuve el tiempo para leer los expedientes si alguien no lo tuvo pues consideraría maximizar el tiempo nomás así decir muy claro aquí se provoca la convocatoria y nosotros nos fijamos los tiempos nadie nos los fijó los tiempos de la convocatoria nos fijamos nosotros y sabíamos que el cierre iba a ser el sábado en la noche sabíamos que el documento iba a ser procesable inclusive yo un poquito decirlo me parece que se hizo un trabajo correcto de escaneo la verdad es que lo tuve yo los documentos ayer en la mañana entonces la verdad es que siento que humanamente sí fue posible y me alcanzó el tiempo si alguien no lo alcanzó yo lo que pedía es sí tomémonos el tiempo a la reserva pero no caigamos en la complacencia de decir es como ya pasó una vez volvamos a caer en ese supuesto ahora bien a ver adelante diputado además un argumento más flexible es que acabamos de decidir el dictamen y no podemos tomar este asunto tan a la ligera sí creo que es considerable que nos den un tiempo más nos acaban de entregar ahorita el dictamen y tenemos que ver también hay que tener piso parejo para todos y revisarlo y en efecto el comentario de la diputada Griselda da pie a esta intervención de un servidor precisamente por la obligatoriedad constitucional que este honorable congreso debe de tener al respetar los derechos de todos los ciudadanos para proporcionar un piso parejo de todos los concursantes que hayan cumplido con el precepto del 98 constitucional es que es necesario enviar en este momento a todos aquellos aspirantes que hayan cumplido con los requisitos constitucionales plasmados en la convocatoria no es en este momento si nos remitimos al 98 constitucional no es esta la facultad de la comisión ni siquiera del pleno mismo discernir es decir seleccionar o eliminar por decirlo más coloquialmente eliminar a ningún candidato toda vez que estaríamos violentándoles un derecho constitucional de ser considerados por quien tendrá la decisión de hacer la criba final de acuerdo a la constitución desafortunadamente porque entiendo claro la motivación de mis compañeros diputadas y diputados entiendo su motivación es nosotros nosotros deberíamos elegir con plena libertad sin embargo si revisamos el 98 constitucional no tenemos en este momento la facultad de hacer una criba de desecharle a ningún candidato y quitarle su derecho constitucional a ser considerado por el ejecutivo como un candidato o candidata porque el 98 lo dice claro en esta etapa en la que nos encontramos nuestra facultad es el análisis y la validación por esta comisión de que todos los aspirantes cumplan con los conceptos del 98 constitucional para competir en suelo parejo como bien lo dice la compañera todos en igualdad como tomar una decisión en este momento de quitarle a los 34 que resultan idóneos porque cubren si cubren los requisitos constitucionales los constitucionales al remitir nosotros la lista al consejo ciudadano de seguridad del estado ellos validarán o bien observarán en estricto apego al 98 constitucional esta lista y si ellos la validan deberán turnarla al ejecutivo y es allá donde al ejecutivo el mismo 98 constitucional si le ampara el derecho de seleccionar solamente a tres y eliminar a 31 que es el caso ahí está si lo que ampara el 98 constitucional luego entonces al remitirlo al pleno del consejo del congreso perdón ahí a nosotros hasta ese momento nos ampara la constitución nos ampara la ley para nosotros seleccionar a uno y eliminar a dos de la terna que constitucionalmente nos enviará el ejecutivo es hasta ese momento compañeras y compañeros donde nosotros como congreso estamos facultados por la ley para eliminar de la lista a un aspirante o dos aspirantes en este caso antes no si revisan bien la constitución este momento este en el que estamos constitucionalmente hablando no nos faculta la ley para quitarle su derecho de participar a ninguno que esté dentro del marco constitucional ese es el punto por el cual consideramos de obligación nuestra enviar todos los nombres como como aparecen en el acuerdo en el mismo concepto coloquial que bien decía la diputada griselda soto que hay que presentar suelo parejo piso parejo es decir a todos respetarles sus derechos constitucionales que sean la obligación de un congreso y es la nuestra adelante diputado gracias presidente difiero un poco de la capacidad jurídica que tengamos de cribar la lista yo creo que el tema de fondo es que metodología usaríamos otra vez estamos hablando de aquí a las 11 son cuatro horas más qué tipo de análisis pudiéramos hacer que diera la certeza que no hubo sesgo político sesgo electoral conflicto de interés de nuestra parte para describir qué personas si cumple o no cumple lo que tenemos claro es que hay un comité de participación ciudadana que ellos tienen una integración con gente de prestigio de la sociedad civil que tiene la capacidad de observar la lista nosotros podríamos dar al menos cinco eso es lo que dice la ley al menos cinco pero no nos limita cuando dice al menos podemos mandar todos ese es el tema o sea no es que cinco y cumplimos entonces en ese afán es cómo es cómo el congreso se comporta más responsable ante el reto que tiene esa es la pregunta una posibilidad es ya lo que entiendo bien lo que se intenta es de aquí a las 11 lograr venir con una lista cortada me preocuparía mucho estar de las 11 a las 12 tener una sola hora para discutir 34 perfiles para ver si son idóneos o no idóneos y repito los tiempos nos los pusimos nosotros al aprobar la convocatoria nadie nos obligó nosotros sabíamos que vamos a estar con nuestros tiempos y con estas circunstancias le dimos privilegio a extender y yo mismo fui uno de los promotores de extender las fechas para que tuvieran más tiempo de registro los candidatos y creo que hemos cumplido con nuestra tarea de abrir lo suficientemente las fechas del registro y cumplir porque no hubo una limitante y lo debemos de recordar bien inclusive producto de esta mesa fue quitar algunas cuestiones legales que podrían limitar la participación como el tema de los exámenes de control y confianza u otros temas que pudieron filtrar automáticamente los perfiles sacamos una convocatoria se registraron 41 personas de las cuales 34 cumplieron los requisitos legales por lo tanto una posibilidad es mandar los 34 al comité y que ese comité decida si observa o no el tema otra posibilidad que si hay un poquito en el desacuerdo con el presidente es creo que tenemos la facultad de cribar la lista el tema y que lo pongo en la mesa es nomás pongamos en la mesa qué metodología utilizaríamos no creo que con el tiempo que tenemos para hacerlo hay algo más responsable que pasar la lista lamentablemente creo que a lo mejor todo lo pasado en la convocatoria pudimos haber puesto esas metodologías unos puntos unos puntajes en algún momento no lo hicimos hay que entenderlo que hubo a lo mejor esa ligereza en nuestra parte pero repito yo prefiero no limitarle la posibilidad de un candidato de ser electo a que por criterios que no estoy viendo una metodología transparente quitar la posibilidad a uno o dárselas a otros sin contar digamos con una metodología clara y transparente de cómo tomamos esa decisión ok adelante diputado Jorge gracias diputado a ver yo creo que sí que sí debemos de ser muy responsables en el proceso en el cual nos encontramos sumergidos o nos encontramos inmersos creo que lo que nos da mucha claridad y lo que nos da una ruta muy clara es el artículo 98 constitucional y ahorita hago una precisión también del artículo 53 fracción tercera donde no nos podemos pasar o bueno o no debiésemos de pasarnos de aprobar el dictamen hoy para que pudiera estar publicado en la gaceta con los dos días de anterioridad como bien decían es correcto no establecimos una metodología como pudiera ser una metodología que existe muy probada para la para la designación de consejeros electorales por mencionar un por mencionar un un supuesto donde hay entrevistas donde hay una serie de parámetros muy definidos que te dan ciertas puntuaciones para poder buscar a los perfiles aquí no lo tenemos y nosotros aprobamos esa convocatoria y adicionalmente señores creo que no debemos de caer en contraeres y si ser muy responsables el propio congreso emitió un exhorto al consejo ciudadano de seguridad pública para que emitiera un reglamento para que nos dijera cuál sería la metodología por la cual elegiría o validaría no y aún así todavía tendríamos como lo marca la constitución pudieran llegar pudieran pudieran hacernos observaciones que volvieran a recaer en el en el congreso del estado creo que lo más responsable es que no limitemos que no limitemos a la lista que cumple con los requisitos constitucionales porque también pudiésemos pudiésemos sufrir de amparos que ustedes saben muy bien y ustedes saben muy bien que pudiesen que pudiesen decir los funcionarios oye en qué parte de la convocatoria o en qué parte de la ley por qué me están limitando y creo que esa parte enturbiaría mucho más el proceso Sí en ese sentido es verdad se pudiera correr el riesgo de judicializar este proceso y verlos inmersos en unas litis innecesarias por por ir en contra de lo dispuesto en la misma constitución tendremos que hacer el análisis nada nada significa negativa estamos buscando la mejor ruta para que esto salga de la manera más correcta al final dígame diputado mire es cierto lo que mencionaba el diputado en relación al riesgo de reducir la lista sin haber establecido criterios de manera anterior pues aunque un criterio que incluso propuso el diputado Urbina fue el conflicto de intereses a mí me preocupa y lo pongo en la mesa que se apruebe el dictamen como va yo sí creo que hay que debemos darnos un tiempo para revisarlo porque de entrada este dictamen yendo a la comisión de seguridad al comité lo primero que dirían es ah bueno la ciudadana Claudia que dijo que tenía este un conflicto de interés la vamos a sacar el ciudadano Raúl que dijo que tenía lo vamos a sacar y estamos siendo parciales entonces lo único que estamos pidiendo presidente es un tiempo para revisar la información y poder incluirla aquí yo tengo una duda por ejemplo este lo comparto o sea qué tan importante es decir no que hubo ciudad hubo personas que se registraron y contaron con manifestaciones de apoyo no sé si eso es tendencioso o no porque aquí viene y sin embargo hubo personas que me visitaron a mí y no veo no los veo aquí entonces yo sí siento que este es un dictamen con tendencia el que estamos revisando en donde de antemano están diciendo estos quítalos y a estos a estos revísalos entonces lo único que me gustaría tener un mayor tiempo para sentarnos a revisar en respuesta diputada del por qué está el texto donde manifiestan que tuvieron apoyo a través de redes o de la sociedad es porque ellos presentaron documentos donde manifiestan que tuvieron apoyo en las redes tal vez las personas que la visitaron ustedes si hubieran manifestado y ya me senté con la diputada pues también hubiera estado en el dictamen ahora este dictamen esto es obviamente para le podemos agregar quitar entonces si si el tema es que la cuestión de apoyo de las redes o eso puede eliminar de igual manera toda vez que el tema del manifiesto voluntario de conflictos de intereses no es un punto constitucional se puede eliminar de este mismo dictamen lo podemos quitar no hay ningún problema al respecto no nos no incurrimos en ninguna falta problema sería que nosotros tratásemos de eliminar lo que constitucionalmente estamos obligados a respetar ahí sí habría conflicto se puede eliminar esa parte se puede modificar si consideramos que aquí nosotros tampoco hay lineamientos claros ni tampoco en el comité ciudadano el objetivo no es tanto reducir la lista tal cual sino observarla hacerle observaciones porque qué pasaría si ahorita el dictamen no pasa la idea es fortalecer el dictamen la otra duda que tengo es lo de los 20 días si son si son días que pida que le den el 98 para que se ponga el corriente diputado adelante diputado en el orden pero tampoco dice si son si son naturales adelante no más un poquito en mi opinión son naturales digo simplemente podemos diverger pero yo lo que pediría es seamos responsables ante la duda y creo que no vamos a poner de acuerdo porque veo elementos que son hábiles yo concibo que son naturales así es cuando se obvia la especificación normalmente se aplica como son naturales entonces yo lo que pediría es basarnos como si fueran naturales mi comentario va escucho opiniones en contrario veo que la preocupación de la diputada María Dolores del Río es un poquito preocupada en que uno si estén observados digamos que esto es manifestación de apoyo ciudadano venga en el texto sí qué pasa si existen esos apoyos los fueron entregados aquí la decisión es si los ponemos en el dictamen o no los ponemos en el dictamen el tema y repito el conflicto de interés por eso es tan importante el tema de conflicto de interés es obviamente el escrito es bajo protesta decir la verdad es un escrito voluntario así se estila y creo que es lamentable que hay unos que si hayan sido muy sinceros y es lamentable que otros no lo hayan sido pero qué quisiera yo me preocupa también otra vez hoy tomemos tiempo porque queremos hacer observaciones a algunas personas otra vez salvo que sean observaciones que lleguen con temas documentales jurídicamente documentados yo no estaría de acuerdo en aspirar a temas que otra vez por oídas obviamente es claro y es evidente que mucha gente de la lista y no porque lo pongamos en el dictamen no esté pues tienen sus objeciones es claro yo lo que pediría es tenemos que apegarnos a la normatividad y eso es lo que pido aplicamos a la normatividad si tienen una propuesta nomás díganos qué metodología vamos a usar para observar porque si no lo que va a terminar siendo es no pues di que este me cayó gordo o di que el otro me cayó más gordo entonces simplemente es qué parámetros vamos a utilizar para medir a quién observamos o si observamos toda la lista o qué vamos a hacer un poquito más pedir es qué metodología usaríamos así es lo que entiendo es observar la lista pero bajo qué metodología diputado pedía la mano o la voz perdón sí gracias básicamente dos 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 comentarios creo que que la licenciada María Dolores del Río sí trajo o sí vino preparada con una con una argumentación donde ella dice que hay tres tres aspirantes o tres suspirantes que tienen marcadamente conflicto de interés entonces creo que la responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes debió ser de esa misma forma no podemos entonces estar estar este estar suplantando la irresponsabilidad o la falta de interés que pudimos haber tenido cada uno al no traer los argumentos como usted los trae yo pediría que eso que ella comenta pues de alguna forma fuera plasmado en el dictamen creo que es correcto y la otra y la otra sin querer entrar en en un tema de de mayor litigio de que si son hábiles o son naturales nosotros aprobamos una convocatoria con días naturales creo que lo mínimo que podemos hacer es respetarla no y creo que en el en el propio artículo 98 de la constitución viene en el en el último párrafo donde si especifica que son días que son días hábiles entonces en contrario en su para el caso que nos que nos especifica serían naturales bien bueno y aprovecharía diputado para cederle la palabra le haría la pregunta usted leyó los expedientes no en su totalidad los revisamos mire la propuesta es checar si son naturales me dice que son naturales tendría que ser el receso de aquí a las 11 de la noche como lo proponía la diputada María Dolores la otra es convocar al comité ciudadano a un acercamiento con nosotros el día jueves con la comisión una vez ya ya dictaminado con qué objeto con el objeto de de intercambiar nosotros no podemos influir en las decisiones de los ciudadanos sería un poco tendencioso de nuestra parte querer manifestarle nosotros hicimos lo propio como congreso les exhortamos les exhortamos a transparentar el proceso de validación de de los de los candidatos si eso es nuestra parte hoy los estamos exhortando acelerar el tiempo si para evitar irnos al repechaje y que entre el otro articulado que faculta al ejecutivo a poner de incluso fuera de la lista a su a su fiscal pero luego miren yo creo que que hay 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 fundamento en lo que propone la diputada María Dolores del Río que dice hay marcado conflicto de intereses en estas personas y deberá quedar plasmado y de igual manera que los demás perfecto eso es muy correcto y y de veras genial observación pero está comprobable pues ella lo lo trae con si con sustento la subjetividad con la que pudiéramos nosotros proceder para eliminar a un candidato si nos lleva a un riesgo muy grande porque estaríamos privando de su derecho constitucional a un ciudadano o una ciudadana que cumple con los requisitos ahora quiero hacer una observación a este a esta comisión con mucho respeto se los digo si no conocen el procedimiento de una convocatoria si sería muy lamentable cuando un organismo una dependencia o institución emite emite una convocatoria y plasma en ella sus bases está diciendo el procedimiento de elección al que se refiere su convocatoria me extraña y en verdad me extraña de sobremanera que manifiesten que no teníamos un procedimiento claro que hay un procedimiento y lo plasmamos en una convocatoria se van a van a ser elegibles los que cumplan con estos puntos de la convocatoria ese era el proceso ese era el mecanismo lo que falló tal vez es la disponibilidad de tiempo para ampliar el plazo y que pudiéramos tener más tiempo para revisar los expedientes sin embargo fuimos nosotros mismos los que pusimos el plazo perentorio a la convocatoria luego entonces sabíamos la responsabilidad que teníamos y es ahí donde con mucha madurez y responsabilidad debemos de asumir la consecuencia de no haberle dedicado el tiempo suficiente a la exploración de los expedientes que se turnaron a cada uno de los miembros de esta comisión en igualdad de circunstancias en los mismos tiempos entonces si hubo quienes si pudieron y otros no no es responsabilidad de esta comisión en serio cada quien asuma la 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 consecuencia de sus propios actos creo si que si la intención yo nada más pediría para seguir valorando la petición del receso que digan claro cuál es el propósito de ese receso presidente un poquito a ver entendí intentando ser muy propositivos a lo que entiendo se tienen observaciones con ciertos perfiles yo lo que pediría es no meternos en un tema de estigmatizar perfiles a mí me preocuparía es ir perfil por perfil es decir es que yo le conozco me platicaron allá que este hizo esto yo lo que prefería es a lo mejor manifestar en el en el dictamen la posibilidad de que cada diputado tuviera la posibilidad de hacer llegar al comité ciudadano sus observaciones en lo individual no en lo general o cada grupo parlamentario lo pudiera hacer con el comité de manera escrita en una fecha y observarlos porque si nos ponemos a determinar entre todos presiento que no vamos a estar de acuerdo unos de otros para otro lado entonces yo lo que propondría es emitir el dictamen en sus términos agregarle un párrafo que diga que el comité ciudadano o que los diputados de manera individual o por grupo parlamentario manifestarán sus observaciones al comité ciudadano en determinada fecha así es yo lo plantear así y si tenemos que quitar del documento el tema de conflicto de interés por considerar que no fue atendido por otros perfiles pues quitémoslos y también el tema de las cartas de los ciudadanos bueno si hace ruido pues quitémoslo así es a mí lo que me parece es que dejar con la menor discrecionalidad del dictamen en este momento a esta hora creo que es lo más razonable sí es cuanto bien una moción una moción una moción perdón diputados ambos 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 estaba pidiendo la diputada María Dolores la mano la palabra por favor la mano de mi hija para su hijo a ver diputado yo creo que yo insistiría en que se incluyera en el dictamen los conflictos de interés de las personas que no lo manifestaron pero que de alguna manera es sabido aunque en el caso de René Luna sí venía dentro de su documentación que él presentó a pesar de que no lo mencionó como conflicto de interés ese es un tema importante quisiera agregar también a Ramón Tadeo Gradias Enríquez por ser el director de Cerezos agregarlo en el conflicto de intereses en el conflicto de intereses efectivamente que tampoco veo lo veo aquí y este y que se elimine la parte de las porras perfecto bien esos dos esos dos puntos que ahorita ha sugerido la diputada nos parecen congruentes y bueno veo los riesgos de incurrir en faltas constitucionales en los tiempos al ampliar los plazos no nos deja nada bien y además incurrimos en falta pues entonces creo que es más grande eso el evitarlo porque es nuestra obligación evitar agredir transgredir los derechos y la constitución entonces este asunto en lo general considero ya está muy comentado y me permitiré entonces pedir que votemos en lo general para pasar a lo particular y pudiera proceder y que haga retome usted sus dos propuestas para tomarlo en lo particular quien esté de acuerdo en votar el dictamen en lo general hago diputado me vas a regresar o sea agotamos el tema que nos dé otro que pido solicito otro receso de 10 minutos ahorita nos entregamos uno de 10 y se tomaron 25 si pero someta la votación nomás someta la votación está bien con qué objeto con el objeto vamos a analizar algunos asuntos que vimos ahorita concluirlo y a lo mejor le damos para adelante aquí mismo perdón si le pediría por respeto a todos los compañeros que sea más preciso estamos atendiendo la solicitud de ustedes en función de todo lo que ha lo que ha mencionado lo que ha participación del compañero la participación de él y comprendiendo esta situación pues es en ese ánimo de sacar adelante esto lo más rápido posible muy bien pregunto es literal 10 minutos si le es suficiente no 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 pregunto bien pues para que no haya le es suficiente 15 minutos muy bien quienes estén a favor de la solicitud del compañero manifiestalo levantando su mano 15 minutos bien agotado el tiempo dispuesto para el receso reiniciamos no sin antes solicitarle al diputado Eduardo Urbina nos verifique si tenemos quórum diputado jesús alfonso montes piña presente diputado doctor raúl castelo montaño diputada griselda lorena soto almada diputado norberto ortega torres diputado jorge villescusa aguayo diputado jesús eduardo urbina lucero presente diputada maría dolores del río sánchez hay quórum presidente gracias una vez constatado el coro nos remitimos al orden del día y es entonces menester de esta presidencia preguntar a este colegiado que conforma parte de la comisión de gobernación y puntos constitucionales una vez discutido en lo general se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen que debe recaer a la solicitud los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano en lo general bien aprobado en lo general sometemos a discusión la iniciativa en lo particular quien quiera hacer uso de la voz manifiéstenlo diputada en el tema de lo que había comentado anteriormente yo quisiera que se mencionara que por ser información pública hay conflicto de interés en Ramón Tadeo Gradias o Gradías Enríquez al ser director de los Cerezos Jesús Ambrosio Escalante Lapisco que se menciona pero sí mencionar que es representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral en el caso de René Francisco Luna Sugish por haber sido parte del gobierno anterior hay un conflicto de interés una vez que además hay casos del gobierno anterior en la fiscalía el de René Francisco Luna Sugish ya le entregué a usted la documentación y el caso de Abel Murrieta Gutiérrez consejero del PRI y ex diputado del PRI entonces por ser información al final pública y por otro lado sí solicitar que se elimine el párrafo en el que se mencionan los apoyos las muestras de apoyo con las que anexaron su documentación perfecto alguien más en lo particular diputado en las consideraciones pues agregar que buscar el acercamiento con el comité ciudadano una vez después de la sesión del día jueves y tener un acercamiento con ellos y ir terminando de alguna manera lo que los ciudadanos vamos a decir le llaman pues los vicios y ir transparentando más de alguna manera hacia la ciudadanía del proceso y que estamos trabajando en el congreso como debe ser y no nada más que sea algo protocolario incluso dejar abierto la cuestión que comentaba la diputada María Dolores en el caso de las observaciones porque pues si habíamos pedido un receso para mañana era precisamente para eso dejar abierto no más en el sentido de poder fortalecer y alimentar retroalimentar al comité ciudadano en algunas observaciones que pudieran salir sí sí claro hay que puntualizarlo no es no es menester de de esta comisión mucho menos de esta presidencia obstruir toda acción que nos lleva a transparentar el proceso de selección no es eso y mucho menos evitar que se puedan exhibir situaciones que no correspondan a un perfil idóneo para ocupar el cargo de fiscal estamos en definitiva los únicos puntos que debatíamos eran las cuestiones constitucionales y los tiempos que también nos marca la constitución era todo muy bien alguna otra participación en lo particular bien entonces pregunto a esta comisión a sus integrantes si es de su intención de aprobar el dictamen en lo particular con la adhesión de las dos propuestas tres propuestas vertidas por los diputados la diputada María Dolores del Río y el diputado Héctor Castelo en el sentido de eliminar del dictamen el manifiesto de apoyo social y la inclusión de la evidencia de los conflictos de interés posibles y conflictos de interés que tienen los candidatos mencionados por la misma incluyendo la solicitud de acercamiento con el comité ciudadano que hace el diputado Castelo los que estén a favor dejar abiertas las observaciones que pudieran generarse sí claro en el sentido que usted lo manifiesta de acuerdo un antes adelante solamente solitar si podemos votar cada una de las reservas en lo particular por supuesto claro que sí y creo que es lo correcto gracias diputado nos vamos entonces en el orden que se presentaron las sugerencias los que estén a favor de incluir al dictamen los la ampliación de la evidencia de conflicto de intereses en el caso de los candidatos señalados sírvanse levantar su mano gracias quienes estén a favor de la propuesta de incluir en el dictamen de excluir del dictamen el manifiesto de apoyo social en el sírvanse manifestarlo levantando su mano quienes se manifiesten a favor de incluir la petición de que realiza el diputado Castelo del acercamiento y la apertura de observaciones al al dictamen sírvanse lo sírvanse a hacerlo evidente levantando su mano bien ponemos en este momento entonces el resto del articulado que no fue objeto de observaciones quienes estén de acuerdo manifiestenlo levantando su mano muy bien aprobado el acuerdo en en lo particular comuníquese a quien corresponda pasamos al siguiente punto del orden del día el cual corresponde a someter a la consideración de quienes integramos esta comisión el análisis discusión y en su caso dictaminación del escrito del secretario del ayuntamiento del municipio de Villa Hidalgo Sonora mediante el cual hace del conocimiento de este poder legislativo de la defunción del presidente municipal de dicho órgano de gobierno y solicita la designación de la persona que deberá ocupar el cargo vacante cuyo resolutivo versa bajo el siguiente acuerdo primero el congreso del estado de Sonora tomando en consideración que el ayuntamiento del municipio de Villa Hidalgo Sonora presentó el aviso de deceso del ciudadano Ramón Campa Durán presidente municipal de dicho municipio así como el acuerdo en el que proponen a la ciudadana Nora Francisca Medina Campa para que ejerza las funciones de presidenta municipal resuelve aprobar el nombramiento de la ciudadana Nora Francisca Medina Campa para ejercer las funciones de presidenta municipal con efectos a partir de la fecha de la aprobación del presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 64 fracción 17 de la constitución política del estado de Sonora y 171 de la ley de gobierno y administración municipal segundo el congreso del estado de Sonora tomando en consideración la aprobación del nombramiento contenido en el punto primero de este acuerdo en favor de la ciudadana regidora Nora Francisca Medina Campa se hace del conocimiento de la ciudadana María Teresa Martínez Beltrán regidora suplente el contenido de la presente resolución a efecto de que rinda protesta de ley como regidora propietaria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 y 157 de la constitución política del estado de Sonora y 25 y 27 de la ley de gobierno y administración municipal tercero se comisiona al ciudadano diputado Fermín Trujillo Fuentes para acudir a las tomas de protesta de las referidas en los puntos anteriores del presente acuerdo en nombre y representación de este poder legislativo por estimar que el presente dictamen debe ser considerado como de obvia resolución con fundamento lo dispuesto en el artículo 127 de la ley orgánica del poder legislativo de Sonora se solicita la dispensa al trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria a su consideración en lo general no teniendo participación alguna en lo general pregunto a esta composición de esta comisión de gobernación y puntos constitucionales si tienen algo con que participar en lo particular no habiendo entonces en lo general y en lo particular nos remitimos a votar en un solo acto el presente dictamen en lo general y particular el presente quien esté a favor manifiestelo levantando su mano aprobado lo general y particular el presente dictamen comuníquese a quien corresponda agotado el orden del día Edmén Esther declarar clausurado los trabajos de esta comisión de gobernación y puntos constitucionales siendo el día que es y la hora que es muchas gracias 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 Gracias.